El stand de Peugeot conjugaba diferentes aspectos de la marca o que siempre suele proponer la marca francesa. Por ejemplo, tenía un sector de Peugeot Lounge donde la gente podía servirse algo o pedir algo, algo que obviamente pasamos nosotros e hicimos, tomamos un cafecito, así que le mandamos un saludo a la gente de Peugeot Argentina. Pero lo que importa acá son los autos, así que vamos a hacerte el listado de lo que había. En primer lugar, había un 408 de Super TC2000 expuesto, algo que obviamente los tuercas disfrutaron. Por el lado de las berlinas, tanto 308 como 408 tuvieron un rol preponderante, ya que además de ser vehículos nacionales, incorporaron un nuevo restyling, una nueva trompa, que obviamente podés ver en imágenes. Y también con algunas novedades mecánicas, como por ejemplo que tanto las versiones manuales como automáticas incorporan 6 velocidades. Además de algunos detalles más de equipamiento que ya te vamos a ir mostrando a lo largo de los programas. También estaba el 508 que pudiste conocer hace unas semanas en Routier, podés verlo en nuestro canal de YouTube, que exhibe la nueva trompa, la nueva identidad de marca del León y que por ahora no se comercializa o están todavía viendo, definiendo el tema del precio. Por el lado de los dobles ceros estaban 2008, 2008 y 2008. En primer lugar, el 2008 es un viejo conocido de Routier, te estuvimos contando en ocasión del Dakar, nos estuvo contando la gente de Peugeot, que va a ser uno de los futuros modelos, un V crossover que va a llegar en 2016 y obviamente competirá con EcoSport, con Tracker, con Duster y todo ese segmento bastante caliente. También está el 3008 que es otro viejo conocido de Routier, podés ver la prueba obviamente en nuestro canal de YouTube y que también incorpora esta nueva identidad de marca o este restyling que ya llegó hace un ratito al viejo continente y que está estrenándose en nuestro país. Y por último el 5008, un vehículo que también sigue la línea del 3008 en cuanto a restyling y que ya te voy diciendo que va a estar en Routier en los próximos programas, así que si te interesa este mono volumen estate atento porque vamos a ir anunciándolo y va a ser uno de nuestros protagonistas de nuestra prueba de manejo. Volviendo a 308 y 408, no debería haber mayores cambios en la gama que conoces hasta ahora o que se comercializa hasta ahora aunque al momento de hacer la nota todavía no estaban definidos los nuevos precios o el nuevo porcentaje del impuesto automotor con lo cual habrá que ver si la gama Felin, por ejemplo, que es la tope de gama, estará ubicada por encima o por debajo del impuesto así que por el momento habrá que esperar. Por el lado del 308 está expuesta una versión 1.6 de 163 caballos, es decir la turbo desarrollada junto al grupo BMW y que en este caso estaba asociado a una transmisión manual de 6 velocidades y otra con la automática de 6 como te contábamos, estas novedades mecánicas con las 6 marchas ambas transmisiones. Por el lado del 408 también está expuesta una variante 1.6 de 163 caballos con el mismo motor también desarrollado con el grupo BMW y uno con el buen impulsor diésel del que siempre hemos hablado muy bien el HDI 1.6 de 115 caballos también acoplado a una caja manual de 6 marchas. Lamentablemente todavía al momento de realizar esta nota todavía no estaba definido ni la gama ni los precios obviamente estaban sujetos a la determinación que llevaría el gobierno en cuanto al impuesto al lujo. A partir de ese momento podremos darte muchos más detalles acerca de esta renovada gama de medianos de Peugeot.